Aún no se sabe que hoteles de Quintana Roo serían sancionados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente debido a que construyeron sin contar con los permisos de impacto ambiental correspondientes. En declaraciones que había dado a conocer Raciel Villegas Núñez, director de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre de la Profepa, solo se mencionaba que los inmuebles se encontraban cuatro en Tulum, dos en Cancún, así como en la Riviera Maya. Al ir a buscar la entrevista con el encargado de despacho de la Profepa en la entidad, Guy Adrián Piña, este no se encontraba en la ciudad, al igual que Villegas Núñez, por lo que fue imposible buscar información de los inmuebles que serían sancionados o si los representantes hoteleros habían metido amparos contra las acciones de las autoridades federales.